Bueno, este va a ser el primer vídeo de Ruf que subo así al canal, ya que muchas veces he ido a zooteas, he hecho fotos, vídeos, pero nunca lo había subido, así que yo creo que ya va siendo hora, estamos en una zona que seguramente a muchos de vosotros sonará, y bueno estoy aquí con Roeces que también se ha venido, así que no me voy a entretener más, vamos a subir, vamos a estar toda la tarde haciendo, yendo a una serie de spots para hacer algunas fotos. No coño, y en vez de hacer fotos hoy quiero grabarlo para vosotros. No, es que también quiero hacer fotos. Pues ya está, y vamos a hacer foto y vídeo para enseñaroslo a vosotros, ya para el cajo. Así que nada, pues eso, estaremos toda la tarde por una serie de spots haciendo fotos y vídeo, así que espero que os guste este vídeo, vamos para allá. Justamente detrás de esa puerta es el sitio donde quiero ir a hacer la foto. Como veis las vistas que aquí son espectaculares, pero ahora mismo no me interesa esa vista, sino lo que hay ahí dentro, así que vamos a rodearlo para ver si puedo, podemos entrar por algún lado. La puerta está abierta esa. Ya estamos aquí arriba, vamos a intentar hacer las fotos lo más rápido posible, ya que es un spot que mucha gente conoce, y básicamente pues están hasta los huevos de la gente que sube aquí. De hecho yo ya subí hace casi un año, y bueno pues me vieron. Los dueños de este hotel pues ya son conscientes de la gente que sube aquí, por lo que vamos a hacer la foto rápido, alguna por el exterior, y bajamos para ir al siguiente sitio. Bueno, primera foto completada, así que ya vamos a bajar, como os he dicho rápido, porque no queremos estar mucho aquí, y vamos al siguiente sitio. Pero bueno, quería recalcar las buenas vistas que hay aquí, a las cuatro torres, que a pesar de que es un sitio que mucha gente conoce, está muy quemado y tal, las vistas siguen siendo buenísimas y espectaculares. No se puede apreciar esto en la cámara, pero con el ojo humano se ve como un orde stage en el sol, que queda súper bonito. Y ahí tenemos las torres Kyo, famosas, como no. Vamos para abajo. Las ventajas de ser delgado, hijo de puta. Mecanilla. Si giremos, tío. Bueno, segundo spot completado, no hemos tenido así ningún problema. Como veis, hay unas vistas bastante buenas de las torres Kyo, y sin mal no me acuerdo, la última vez que vine aquí era si era de noche. Así que bueno, ahora vamos a pillar un poco el atardecer. Y tampoco me quiero enrollar mucho, porque quiero que esto sea ligerito. Las azoteas estas tampoco tienen mucho que ocultar. Simplemente subir, hacer una foto o el vídeo, lo que sea, y bajar y ya está. No tienen más historia. Recuerdo justamente la última vez que vine aquí, que bueno, como os he dicho, era de noche. Me puse justamente a lo que es en ese bordillo para hacer una foto, que bueno, os lo mostraré por pantalla. Y simplemente deciros que no hay que hacer estas cosas, porque pueden ser muy peligrosas. Os podéis caer. Y como veis, si os caéis en esto, pues básicamente os matáis. La azotea completada. Se nos ha echado ya la noche encima, pero eso es lo que es. No hay que decir que todo se acabe, ya que cuando viene la noche empieza lo bueno de verdad. Así que vamos a reponer un poco de fuerzas por aquí y empieza la mandanga de la buena. Bueno, pues ya estamos por aquí. Un cambio de ropa para la noche. Reces ha tenido que ir porque se ha quedado sin baterías, así que nada, pues me he quedado yo. Y he llamado al visual para que venga, porque tenemos una cita pendiente esta noche muy importante. Pero mientras vamos a aprovechar para hacer unas fotos por aquí y hacer un poco de tiempo, porque todavía es pronto para subir y nada, a ver que se cuece. La idea es que quiere hacer una foto justamente por ahí arriba, con la simetría de ese edificio. Vamos a ver que sale, ¿no? Sí. ¡Gracias! Bueno, vamos a ponerlo serio ya. Así que ya estamos en el sitio donde vamos a subir por aquí cerca. He de decir que es la segunda vez que voy a subir porque justamente ayer vine con Portillo y me pasó una de las peores cosas que puede pasar cuando vas a grabar. O sea, estábamos subiendo y me quedé sin batería en la cámara y fue una putada para mí porque subí y no pude grabar nada. Así que vamos para allá. Bueno, desafío completado, por fin estamos arriba. Ahora vamos a aprovechar para hacer unas fotos antes de que apaguen la torre porque tenemos más o menos como una hora. Así que vamos a ponernos a tope. Pero bueno, conseguido. Bueno, ya es hora de despedirse de este lugar. La verdad es que he estado genial. Hemos estado haciendo bastante fotos y bastante vídeos y yo creo que han quedado bastante chulas. Así que ahora simplemente toca bajar que es una de las partes también complicadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!